El concierto comienza con Bon Jo, y yo estoy backstage hablando con los managers, y en la primera o segunda canción, creo que fue en la segunda, esa banda empezó bien fuerte, entonces Bon Jo, y después de un ratito iba a ser más fuerte, se fundieron los fusiles del Coliseo, yo escuché una explosión, y se fue black out todo. Todo el Coliseo se fue, se quedó sin luz, la fe se quedó literalmente sin luz, y yo estoy mirando a los managers, y todo el mundo me dice, los americanos me dicen, ¿qué pasó? Y yo no sé qué pasó. Me quedé allí como 10 días en un hotel, abriendo la página amarilla, lo que se conoce página amarilla en Puerto Rico, que ya eso tampoco existe, y dije, buscando artista, artista, y para mi sorpresa había más de mil teléfonos, mil oficinas para agencias, pero las más grandes estaban concentradas entre 10 o 15, y pues me enfoqué en llamarla, ¿qué tú crees que pasó? Pues la mayoría me enganchaban, me enganchaban el teléfono, me pinchaban, pues me entrevisté con ellos, obviamente las conversaciones eran más bien de que, ¿cómo? ¿Qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Hice el party en la cancha abajo de hecho. Hice el party en la cancha en el Acrópolis de Manatí, tú sabes, en Casa Cuba, en Casa España, hice el baile de graduación, qué chévere. Bueno, entonces, obviamente fueron bien sinceros conmigo, me dijeron que yo necesitaba tener experiencia, que no me iban a poder vender ni a Van Halen ni a Madonna, pues tú sabes, yo fui disparando a las estrellas, ¿quién no? Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Esto es una nueva temporada y estoy bien pompeado porque de verdad que lo que tenemos este season está súper bueno. Y hoy me acompaña una persona que te voy a leer dos o tres cositas de lo que ha hecho en su carrera. Ha producido eventos para Elton John, Celine Dion, Billy Joel, Metallica, ACDC, Rush, Aerosmith, Van Halen, Bon Jovi, Sting, The Police, Usher, Andrea Bocelli, Il Divo, Yanni, pero Yanni no en cualquier sitio, en El Morro, en Puerto Rico, que mi productora me dijo, make sure que lo aclara, porque no es lo mismo y tiene toda la razón. Eso por mencionarte a algunos de los global artists, pero vamos para los latinos, Franco De Vita, Luis Guerra, Ricardo Aljona, Aventura, Gloria Estefan, Luis Miguel, Juan Escafeta Cuba, Artesio Pelado. Y esto no para. Su nombre es José Pepe Dueño, posiblemente el productor, no posiblemente el promotor más importante que ha tenido Puerto Rico en los últimos 30 años. Pepe, ¿qué está pasando, papi? Esperate. No, papi, pero es la verdad. Gracias, muy amable de tu parte. Brother, pero imagínate, ¿cómo tú empiezas en esto, Pepe? Mira, Jafet, es una historia bien bonita porque realmente no fue planificado, fue más bien esa voz detrás de tu cerebro que te dice, tienes que hacer un evento. Y todo nace a raíz de que yo fui el encargado de hacer el baile de graduación en mi clase de cuarto año. Y para aquel entonces, las bandas que estaban de salsa bien famosas eran Roberto Ruena, el Gran Combo, obviamente, siempre ha estado primero, y Rubén Blades. Entonces, pues, yo todavía conservo el contrato porque para mí fue emocionante contratar a Roberto Ruena y el Gran Combo. Y lo tuve que firmar con un maestro porque tenía 16 años. Durante esa época, aparte de yo haber hecho ese baile, que quedó brutal en el centro de convenciones, en lo que ahora es la ventana del condado, pues, yo también era disc jockey de la clase. Ah, tú eras disc jockey, Pablo. Yo era disc jockey. No me dudas que la música le corre en la sangre. Ese era mi entretenimiento. Y entonces, pues, de ahí creo que fue que salió la parte esta emocionante de crear eventos y siempre estar con la música envuelto. Pero cuando me graduó de cuarto año, ahí terminó todo. O sea, yo me fui a la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué estudiaste, Pedro? Estudié Administración Comercial con concentración en mercadeo y publicidad. Ok. Y entonces después entré a la Escuela de Leyes. Ah. Estando en la Escuela de Leyes es donde, en mi segundo año, entra esa inquietud por hacer algo que yo hacía en high school. Ajá. Dicho sea de paso, cuando yo te digo la mención de disc jockey, es que también yo hacía bailecitos en Casa Cuba, en Casa España. Ah, que te tirabas tus parís, chamaquitos. Sí, hacíamos los parís de disc jockey. No sé si te habías escuchado una vez las famosas bandas de Puerto Rico como Top Bananas. Bueno, yo era un chamaquito, pero me acuerdo. Top Bananas, World for Two, Know Your Turn. Era las bandas de rock o de New Wave más famosas que había en Puerto Rico. Y todo el mundo era loco con esas bandas. Ajá. Y por cinco dólares hacíamos canchas de baloncetos, paríses ahí en cualquier lado. Y yo disjockeyaba. Y ahí, pues, uno se ganaba a sus chavitos y yo con eso pagaba el carro y la gasolina y me entretenía. Pero, como te dije ya hace unos par de minutos, pues, cuando uno llega a la universidad, pues, ya no puedes continuar con eso. Y fue entonces mi segundo año de leyes que yo dije, déjame intentarlo. Entonces, con la ingenuidad que caracteriza cualquier persona que es empresario. Claro. Lo único que tú necesitas es el deseo de hacer las cosas, pero no tienes idea de cómo hacerlas. Típico, típico. Me monté en un avión y dije, bueno, déjame ver a dónde voy. ¿A Los Ángeles o Nueva York? Obvio, Nueva York es más cerca y más barato. Y arranqué para allá y me quedé allí como diez días en un hotel, abriendo la página amarilla. Lo que se conoce para ir a Madrid en Puerto Rico, que ya eso tampoco existe. Y dije, buscando artista, artista. Y para mi sorpresa, había más de mil teléfonos, mil oficinas para... Sí, agencias. Pero las más grandes estaban concentradas entre diez o quince. Y, pues, me enfoqué en llamarlas. ¿Qué tú crees que pasó? Pues, la mayoría me enganchaban. Me enganchaban el teléfono, me pinchaban. Tú sabes. Pero fue tanta mi insistencia que, pues, sí me dieron cita. A todo esto, pues, cuando yo llegaba a esas oficinas, pues, era impresionante. Porque estamos hablando de oficinas que manejaban o manejan los artistas más grandes del mundo. Claro. Eso era todo un piso. Sí, sí, sí. En mármol. Cuánto lujo. Y yo ahí, a los 23 años, chamaquito. El único idiota que llegaba allí con un maletín. Porque los productores llegaban así, tú sabes. Y yo era bien business. Claro. Bueno, para hacerte un cuento largo, corto, tuve la suerte que tres de las agencias más grandes del mundo me recibieron. Me recibió ICM, William Morris y Premier Talent. Premier, vaya. En aquel momento, William Morris manejaba a Madonna, que estaba apenas comenzando. Era como decir Billie Eilish. O sea, decir... Eso era Madonna. Era Madonna en eso. Like a Virgin. Ok. Ok. En esa época. Ok. Premier Talent tenía a Van Halen. Imagínate. Ok. En su apogeo con David Lee Roth. Ajá. Y ese era Premier Talent. Y la otra es ICM. Tenía a casi todos los demás artistas porque era la más fuerte en ese momento. Y pues me entrevisté con ellos. Obviamente, las conversaciones eran más bien de que como... ¿Qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Hice el party en la cancha. Y yo hice el party en la cancha, en el Acrópolis de Manatí. Tú sabes. En Casa Cuba, en Casa España. Hice el baile de graduación. Qué chévere. Bueno, entonces, obviamente fueron bien sinceros conmigo. Me dijeron que yo necesitaba tener la experiencia, que no me iban a poder vender ni a Van Halen ni a Madonna. Imagínate. Pues tú sabes, yo fui disparando a las estrellas. ¿Quién no? Pero ellos vieron en mí, digo, haciendo un poco de retrospección, pues creo que vieron el deseo. Las ganas. Las ganas. La seriedad, el compromiso de que, por favor, me dieran una oportunidad que no les iba a hacer quedar mal. Y obviamente me la dieron, porque si no, no estaríamos aquí sentados. El primer artista que produje fue Roberta Flack en Bellas Artes. Eso fue en el año 1984 y yo tenía 23 años de edad. Te voy a hacer una pregunta típica, 23 años, Roberta Flack. Roberta Flack ya era, ya tenía... Era famosa, pero ya no... No estaba en Supreme. No estaba en Supreme, pero tenía nombre. Pero tenía un nombre. Entonces ahí, te prueba. El capital, vamos a poner, vamos a hablar claro, a los 23 años, esos chavos... No, no, yo no tenía ni dos poros la cantidad. Por eso te pregunto, ¿de dónde? Yo era estudiante todavía. Eso, aquí es que voy porque mucha gente de las que nos ven, para que sepa, este es un proyecto bien aspiracional. Mucha gente ve y dice, yo quiero hacer lo que hace Pepe, o lo que hace Jafé, o el otro. ¿Cómo tú lo hiciste? O sea, vamos a tirar esa. ¿Qué hiciste? ¿Los peiste prestado? ¿Quién te los dio? ¿Tu vieja te ayudó? ¿Tu viejo? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, con mucho orgullo tengo que decir que yo vengo de una familia humilde. Vengo de una familia clase media. Mi mamá era profesora de la Universidad de Puerto Rico. Y si hoy en día los maestros se están quedando de su salario, imagínense hace 40 años atrás. Tampoco era muy fuerte. Mi papá había fallecido. Ok. Falleció muy joven. Él tenía 47 años. De un momento que el corazón siendo un diabético, cuando la diabetes pues no es como se maneja hoy en día. Y él era vendedor de anuncios para las páginas amarillas. Da la casualidad que lo mencioné ahorita. Para las páginas amarillas. Y yo tenía apenas 13 años cuando él murió. Creo que eso provocó en mí, aparte que yo me llevaba súper bien con mi papá, él me llevaba a todos lados y yo veía cómo él vendía y se comunicaba. Quizás pues le debo, quizás no estoy seguro que le debo a él esa relación, ese conocimiento de cómo manejar la gente y el mundo de los negocios quizás, ¿verdad? Pero tengo que decir que por el impacto de su muerte a los 13 años de mi edad, pues provocó que yo tuviera que trabajar desde muy temprana edad. Desde ese entonces pues yo hacía de todo, repartía periódicos, recortaba grama, iba de bagger en los supermercados, trabajé en Salvador Colón vendiendo zapatos en verano. O sea, yo no me estaba quieto, yo buscaba la manera de trabajar, como te mencioné, hacía los disco parties, me ganaba 50, 60 pesos en una noche y con eso para mí me sentía... Estaba arriba y dormía. Exacto. Y esa fue mi forma de madurar y de crecer a temprana edad. Obviamente pues la preparación académica fue importante. Yo estudié en la American Military Academy. También, que suena. Que una escuela militar me dio esa formalidad militar de ser disciplinado, porque esa es la época de antes. Estamos hablando de los 70, yo me gradué, yo soy clase de 79. O sea que jamás se compara como se compara la educación de hoy, ahora es diferente. Así que con ese background, pues te tengo que decir que me ayudó a poder conversar a esos niveles a tan temprana edad. Y convencer gente que me prestara dinero, que fue la pregunta que me hiciste. O sea que ya parte del negocio, pero para que ustedes vean lo que me hiciste. Mi hermano tenía ese dinero, mi hermano me pudo ayudar un poco, porque ya él era, mi hermano mayor me lleva 11 años y ya él era arquitecto para entonces. Entonces pues me pudo ayudar con un poquito. Básicamente pudimos pedir un préstamo pequeño en Banco de Ponce, que ya tampoco existe. Y te estoy hablando de un préstamo de 20, 30 mil dólares en aquel entonces, pero a mí todavía 20 mil dólares es mucho dinero. Para aquella entonces era una fortuna. Y con eso pues pude poner los depósitos que tú conoces, que se ponen los artistas. Roberta Flack sabía que era mi primer concierto. Ella lo sabía. Sí, el manager y el agent se lo dijeron. Le dijeron, mira, tú vas a estar en manos de una persona que va a hacer su primer concierto a gran escala. Así que prepárate, tú sabes, vamos a tener que pedirle de todo. Y así fue, me pidieron. Ese rider que tú conoces tenía como 100 páginas. También tengo que decirte que tuve la suerte y nunca lo voy a dejar de decir. Es que en Puerto Rico también me trataron muy bien el Centro de Bellas Artes. Que era lo que había. Que era lo que había de importancia. Era el teatro más... Sí, prestigioso. ...prestigioso que tenía Puerto Rico. Me abrió las puertas. Aquel entonces era Luz de López, la oficial de calendario, que somos súper amigos. Imagínate. Porque ella, imagínate, me abrió las puertas. Ella, me recuerdo que me dio todo el reglamento, porque Bellas Artes era muy estricto. Todavía lo es, pero jamás como era antes. En aquella época de Carmen Juncos. Ah, sí, claro, conocí a Carmen. Bueno, pues, gente muy buena. Es que tenían unos, eran bien formales. Y ella decía, te voy a dar este libro de reglamento y estoy seguro que no vas a volver. Cuando lo veas. Y para sorpresa de ella, volví el otro día. Ya estoy ready, ya me lo leí, vamos para adelante. Y entonces me alquiló la fecha. Hicimos Roberta Flack, no me fue bien. Perdiste dinero. Perdí dinero, porque obviamente soy rookie, novato. Todo el mundo me cobró Prime. Los radios me costó carísima. No es lo que conocemos ahora, que puedes hacer ciertos intercambios, puedes hacer ciertas promociones de otra manera. Puedes conseguir auspicio. Yo no tenía auspicio. Mucha gente me ayudó, pues, por el ay bendito. Claro. Vamos a darle break a este nene, chavalo. Pero, y de ahí, pues, mira, lo más que gané fue el respeto de muchos medios, de muchos colegas. De aquel entonces, el productor más grande era Angelo Medina. Y, pues, hicimos una buena relación. Este, como te dije, pues, los administradores, las agencias vieron, pues, mira, el tipo terminó de hacer el show. Roberto Flack me felicitó cuando terminé. Incluso me escribí una carta. Roberto, ahí, puño y letra. Y me dijo, que todavía la conservo. Que decía, te felicito por todo. Welcome to show business. Wow, parece que es brutal eso. Que eso a mí se me paran los pelos, porque de ahí ya podía, tenía, como que me gané el derecho de hacer la segunda llamada para pedir mi segundo artista, que fue Earth Club, el guitarrista de jazz. Y el tercero fue Emanuel, el cantante mexicano. Y el cuarto fue el que más o menos me puso como que ya los pies sólidos en el mapa, que fue mi primer concierto de rock con John Waite y Chip Trick en el estadio Irán Bíctor. Ahí metimos como unas 7, 8 mil personas y eso fue en el 1986. En ese mismo año, a raíz de ese concierto, fue que entonces las agencias me vieron con un poquito más de seriedad. Y me dieron la oportunidad de contratar a RAD, el grupo de heavy metal RAD. Ajá. Pero lo más importante no era eso, porque el RAD en ese año era la banda de heavy metal entre las primeras tres. Estaban Molly Crew, RAD, White Snake. Esas eran las bandas heavy. Pero el opening act era Bon Jovi. El opening freaking act era Bon Jovi. Sí. Eso fue en el 1985. Y te dijeron, mira, ¿este chamaco tiene que abrir o fue que tú lo buscabas? No, no, no. Este chamaco tiene que abrir. Claro, estaban empujando. Este es parte del tour. No te puedes quitar de él. Tienes que cobrar. Lo que se le pagó a Bon Jovi en el 1985 fueron 6 mil dólares. Ese era el fee. La taquilla era 15 dólares de entrada general. 6 mil. 16 dólares. En el 86. En el 85. En el 85, 6 mil dólares. Y la taquilla más cara era general admission, 16 dólares. Esa era la más cara. La más cara. La más barata era 15, porque si compraba por el andado era un dólar de beneficio. No había nada de VIP. De VIP. No existía eso. Era todo el mundo sentarse o quedarse de pie, porque era el standing room en la arena. Y no había gastos de boletería. O sea, eran servicios de service charges. No había ningún. Nada. ¿Y cómo tú vendías eso? ¿Tú mismo? Yo mismo. Yo mismo. Esta era la época en que no había tiqueteras electrónicas. ¿Y los puntos de venta? Iba a... ¿En preventa? Yo iba a Plaza de las... ¿Te acuerdas de una tienda que se llamaba Discomanía? En Plaza de las Américas. No, yo soy de... Quedaba en una esquinita, al frente del parking. Y me gustaba porque tú, el que iba a comprar boletos, nada más se estacionaba 15 minutos, compraba. Pero como el dueño de la tienda, que para descanse, Tony Peredo, que Dios lo tenga en la gloria, me dio la oportunidad. Me dijo, sí, vente, pero yo no te puedo vender boletos. Yo tengo que vender discos aquí. La tienda siempre estaba llena de gente. Era la época en que tú comprabas discos. Claro, claro. Era como ahora, que por todo. Redes sociales. Yo te voy a dar ahí una esquinita. Tú pones un escritorio, una mesita. Y tú vendes ahí. Y yo vendía aquí todo el día sentado. Yo mismo, sentado. Uno a uno, ticket por ticket, ellos se imprimían todos los boletos de Cantazo. Sí, porque había que tenerlos físicos. Tenía que tenerlos físicos. De allí surgió la idea de, bueno, vamos a tener otros puntos de venta. Y entonces estaba la otra tienda que era Casa de los Textos. Casa de los Textos, bueno. Y entonces que tenía más, porque Discomanía era solamente una tienda. Tenía más locations. Correcto. Y de allí, pues, distribuimos más boletos alrededor de Puerto Rico. Hasta incluso Mayagüez, que llegamos hasta Rincón. Allí había una tienda de surfers. No había tienda de discos, pero el surfers, sí. Era rockero. Rock and roll. También se le vendía. Y con el tiempo, pues, también estaba Piano Margarida. Claro, que ahí te conozco a Micheo y a Willy, que para descanse. Pues, él también me dio la primera oportunidad. Dice, mira, vente aquí, que aquí vienen muchos músicos, mucha gente. Y, bueno, pues, como te dije al principio, no gané dinero en los conciertos. En esos primeros. En los primeros tres o cuatro conciertos, no gané dinero. Pero gané muchísimas relaciones de amistad que duraron toda la vida. Sin esas personas, yo te diría, Jafe, yo no estaría aquí. Y, en cierta medida, yo creo que, si le fuera yo a dar un consejo a alguien que esté comenzando, tú tienes que crear ese grupo de trabajo que va a estar contigo toda la vida. Porque con ellos es que vas a poder abrir las puertas. Así es. Y los artistas van a venir. Así es. Pero tú tienes que tener el grupo que te va a hacer lucir bien. Claro. Entonces, con Rad y Bon Jovi, pues, di el palo. Ahí fue el primer concierto que te digo, muchachos, ahora es que vamos a hablar de experiencia. Lo que tú me dices es que la gente quiere escuchar el cuento. No es mucho de historia. Ese concierto fue en el Coliseo de Roberto Clemente y se vendió a su totalidad. ¿Cómo? 10,000 personas. Fue el primer concierto. Fue tu primer sold out. Mi primer sold out. El primer concierto es que yo iba literalmente a ganar dinero. Yo llevé a mi mamá, a toda mi familia. Se me salieron las lágrimas. Yo acostumbraba. Se acostumbraba mucho en aquella época. Ya no se hace tanto. Pero era como que un respeto, un privilegio. Tú pararte, tú productor, pararte en la tarima. Decirle buenas noches al público. Darle las gracias al público por haber estado presente y comprar boletos. Aprovechaba y le daba las gracias a los auspiciadores y presentabas al grupo. Eso era como una tradición. Lo hacíamos todos los productores. Algunos no se atrevían. No les gustaba pararse en escena y lo grababan en una voz y salía en el audio. Pero aquellos que queríamos físicamente ser las gracias, te dabas a conocer. La gente ya tenía una... Sabía quién tú eras. Y entonces confiaban en ti y aprovechaban. Y más o menos tú me días por los aplausos. Por los aplausos. Pues mira, el show es bueno. Tú sabés. Ese era el reto. La temperatura. Pues ahora es que viene la historia. El concierto comienza con Bon Jo. Y yo estoy backstage hablando con los managers. Y en la primera o segunda canción, creo que fue en la segunda, esa banda empezó bien fuerte. Entonces Bon Jo y después de rato iba a ser más fuerte. Se fundieron los fusibles del coliseo. Yo escuché una explosión. Hizo ¡boom! Y se fue black out todo. Todo el coliseo. El coliseo se fue. Se quedó sin luz. La fe se quedó literalmente sin luz. Y yo estoy mirando a los managers. ¿Estás hablando con ellos? Y todo el mundo me dice... Los americanos me dicen, ¿qué pasó? Y yo no sé qué pasó. Y yo salgo y está todo apagado. Lo único que está prendido son las baterías, las lámparas de emergencia. De emergencia. Que son las únicas que alumbran. Y yo veo que en aquel entonces el mejor sonidista era David Luttrell. Un tipo que mide como 6'5". Parece un jugador, un linebacker de cualquier equipo del NFL. Brincando, corriendo por encima. Acuérdate que estaba todo lleno. Él estaba en el mix board. Sí, dice From House. Y sale corriendo para backstage porque es donde tanto... A ver qué pasó. Bueno, cuando llega allí dice, oh my God. Se voló la caja de breakers. No hay breakers. Y tampoco hay fusiles de... Y no había plantas. No, no había plantas. Estamos hablando de 1985. Nadie había pensado que eso podía ocurrir. Que eso podía ocurrir. Tú puedes creer que con papel foil volvieron a recrear unos fusibles. No sé cómo lo lograron y prendió otra vez la discusión. Sí señor, así fue. Entre que se fue la luz y se volvió a prender. Duró como 20, 25 minutos. Que hablo, pero avanzaron. Se rompieron más de 1.500 sillas. La gente. La gente brincando, desesperado. Eso fue tremendo. Pero el show se dio. Bon Jovi la puso en la luna. Rat se quedó con el show. El cantante Steven Peercy, creo que se llama. Se tiró al público. Al público. Rural, rol, rol. Brutal. Pero los daños fueron extraordinarios. O sea, yo tuve que pagar todas las sillas rotas después. Porque, tú sabes, si no, no me vuelven a adquirir al coliseo. Pero mira, la experiencia fue extraordinaria. Yo todavía te conservo la foto con Bon Jovi en ese momento. Y, ¿qué pasó? Pues mira, Bon Jovi viene y graba el disco Slippery When Wet, que fue el disco más grande de su carrera artística. Claro. En aquella época, todos los sábados, Casey Kasem hacía los American Top 40. Ajá. Y todo el mundo, pues, escuchaba la radio para ver cuál era el hit. Y te decía, pues mira, están las 40 mejores canciones. Pues, en el 1987, yo contraté a Bon Jovi para venir al estadio en Beathorn. Y Happens To Be, que el día que va a tocar, que es febrero 27 del 87, Casey Kasem dice, y ahora, el disco número uno de la nación americana, Slippery When Wet, con la canción número uno de este sábado, Living on a Prayer, con ustedes, Bon Jovi, y está en concierto en San Juan, Puerto Rico. No digas, bro. Yo tengo esa grabación. No, no, no. Y yo la había escuchado, y yo la había escuchado en la radio y decía, yes, lo dijo. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? No solamente nosotros metimos 27 mil personas. ¿Ok? Imagínate lo que hizo Bad Bunny. Claro, pero... Pero en el 1987. ¡Qué bruda! Fue una tarima allá, todo el mundo en el piso, en el terreno de juego. Y Bon Jovi cantando. A 17 dólares era la taquilla. ¡Tierro! Ok, lleno total, el Irán Beathorn. Pero lo importante de ese suceso fue que todos los productores del mundo, y todos los agents del mundo estaban mirando a Bon Jovi. Ese era el artista número uno. ¿Y quién trajo a Bad Bunny? Y de repente decían, ¿y quién está haciendo este show el día que él está número uno en el mundo? Pues nada más, nada menos que este servidor. Y en Puerto Rico. O sea que, no solamente me ayudó a mí extraordinariamente. Se llama Puerto Rico como plaza. A la plaza de Puerto Rico como una plaza importante. Ok, de ahí se me facilitó el poder traer artistas como Elton John, Billy Joe, Sting, etcétera, etcétera. Porque ellos vieron que se podía hacer. ¿Para qué fue eso? Eso para mí fue la graduación con honores en la mejor universidad. Pero imagínate, Bon Jovi número uno en Estados Unidos, el disco número uno, la canción número uno, y está en San Juan, Puerto Rico, cuando el tipo que era como el gatekeeper, el filtro, lo está mencionando. Mano, ¿cómo tú te sentiste? Después de tú, porque el productor, para los que hemos tenido esta oportunidad, cuando se acaba ese show, que tú te vas, está la parte económica, sí, que tú dices que eso obviamente es súper importante. Pero hay una cuestión que es una satisfacción que tú dices, ¡Hacho, lo hice! Mano, ¿cómo tú dormiste ese día después que tú tuviste esa experiencia con Bon Jovi? Mira, yo me alegro que tú hayas mencionado lo de la parte económica, porque aunque no me lo vayas a creer, y probablemente nadie me lo vaya a creer, yo nunca he hecho un concierto por dinero. ¿Y yo te creo? Ninguno, nunca. Y el que me conoce de verdad, de corazón, que ha estado conmigo y vive conmigo y janguea conmigo, sabe que ese nunca ha sido mi norte. Es que no lo es, no lo es. Y te explico por qué no lo es. Porque como es tan poco predecible el resultado, tú más o menos esperas lo mejor. Claro. Pero tú no vas a poder decir nunca con exactitud cuántas personas pueden ir a un evento, los gastos pueden variar. O sea que tú no tienes una base como para decir, pues mira, yo estoy haciendo esto porque me voy a querer tanto. Sí. Jamás eso ha sido mi norte. Yo siempre quise hacer conciertos por la satisfacción emocional, la gratificación de yo ver a un público contento, aplaudiendo, brincando, gritando, saltando, cantando todas las canciones. Y yo, behind the scenes, es decir, 10,000 personas están pasando la bruta gracias a mí. Claro. O sea, yo estoy haciendo este party. Sí, sí, sí. Esta es mi fiesta. Exacto. Y eso no tiene precio. No tiene precio. La fe no lo tiene. Yo sé. Y cuando tú estás viendo tanta alegría, entonces esa satisfacción te la lleva a tu corazón. Sí. Y llega, cacho, te sientes súper gigante. Sí, y cuando al otro día la gente te ve, un par de manos, tú ves en tu concierto y tú dices, ok, ve, y ese se lo contó a su familia. De hecho, tanto es así que yo he perdido en conciertos, cuando la gente, cuando he tenido bastante público, porque el concierto ha sido muy costoso, y aunque haya tenido mucha gente, no me dio para alcanzar los gastos. Y como quiera yo sigo sonriendo, y la gente viene y me dice, el concierto quedó brutal, y yo todavía, pues, mira, me olvidé de lo que perdí, porque todavía hay gente que dice, qué bueno. Yo siempre he tenido el cuidado de que el público que va a mis conciertos tenga una experiencia agradable desde que sale de su casa hasta que regresa a su casa. Yo siempre me he enfocado en que para mí es importante que el público la pase bien, no tenga problemas de entrada, siempre encuentre sus asientos, si no lo encuentro por el que hay razón, darle uno mejor, asegurarme de que para lo que compraron, las expectativas se cumplan. Y cuando se termine el concierto, pues que se vayan contentos a la casa y lleguen bien a su casa, para que después puedan contar lo bien que la pasaron con ese evento. Porque de ahí es que se repite ese cliente que vuelva detrás de tu nombre. Dijiste algo que era una de las preguntas que tengo para ti, porque tú llevas muchos años produciendo. Entonces, esto es una industria en la que nosotros estamos, que es bien volátil. ¿Tú sientes que de alguna manera has encontrado una fórmula de poder decir qué evento va, por lo menos no va a perder dinero? Bueno, sí, porque desarrollas un olfato. Eso de ahí es que voy. Sí. Eso es con los años. Con los años. Es imposible que lo puedas desarrollar el primer día. Exacto. Que te hagas un show. Pero a medida que tú vas haciendo shows, y particularmente te enfocas en ciertos géneros, vas aprendiendo cuando puedes comparar un género con otro género, cómo han sido las modalidades de comportamiento del público en comprar boletos, en el response que te dan. Entonces, yo tengo guardado como costumbre el récord de cómo se han vendido los boletos de todos mis conciertos, desde el primer día que se anuncia hasta el día que termina. Y con orgullo te puedo decir, que puedo predecir, desde el primer día, cómo va a ser el resultado ya. Eso es mucha, incluso tengo colegas que me llaman. Claro. Y me dicen, mira, Pepe, vendí mil boletos hoy. ¿Cómo tú crees que voy a terminar? Y faltan 40 días para el show. Y yo le digo, bueno, pues si se mantiene con este promedio de venta, va a llegar a esto. Si te bajas de ese promedio, vas a llegar a esto otro. Si te aumenta, vas a llegar a tus expectativas. Y todos me dicen, después, eres un adivino. Pero oye. La pegaste. De hecho, los managers y los agents, no solamente me llaman para mí, me preguntan para mis shows que estoy haciendo con ellos, sino me dicen, mira, yo estoy, le vendí este concierto a fulano, a otro colega, y estás preocupado. ¿Qué tú crees? No eres tuyo, ayúdanos. Y digo, pues mira, esta es mi opinión. Y si hacen estas cositas, pues puede que... Y de hecho, aun cuando yo haya hecho Bon Jovi, esta es otra de las historias, yo hice fácilmente tres conciertos de Bon Jovi antes de que se construyera el Coliseo de Puerto Rico. Cuando se construyó el Coliseo de Puerto Rico, pues aparecieron otros productores, a raíz de que hay más oportunidades. Y eso está bienvenido. Pero vino este productor, que no es puertorriqueño, vive en Los Ángeles, y no sé cómo logró convencer a que Bon Jovi viniera, pero no para el Coliseo de Puerto Rico, sino para el Estadio Irán Bidón. Y le hizo una oferta ridícula de dinero, pero ridícula, porque incluso, pues tú sabes cómo son, ellos llaman a los diferentes productores, y entramos en el bidding process, y yo digo, diablo, pero ¿de dónde salió esto? Y el agent me dice, pero es que Pepe, no podemos ignorar las ofertas. ¿Qué tú opinas? Yo creo que están cometiendo un gravísimo error, porque cuando yo hice a Bon Jovi en el Irán Bidón, era porque no había un Coliseo de Puerto Rico. Ahora tenemos el mejor edificio para presentaciones artísticas, tan grande como que hoy en día está considerado entre los mejores 20 de los Estados Unidos. Así que, ¿por qué no lo querés hacer en el Coliseo de Puerto Rico? Dice, bueno, es que la oferta es para Lidia en Bidón y es mucho dinero. Y yo le dije, bueno, pues buena suerte. Cualquier problema que tengan, me llaman. Pues mira, así mismo fue. A hecho, empezaron a llamar. Empezaron a vender y no vendían porque había una resistencia. Si tú como público estuviste guiando un carro, no voy a decir marca porque no quiero ofender a nadie, que casi apenas prende con cuatro ruedas, y de repente te dan un mega carro último modelo del año 2022, ¿cuál tú vas a correr? El carro, el nuevo. El Irán Bidón cumplió su cometido en una época. Ahora tenemos el Coliseo de Puerto Rico, el Coca-Cola, tenemos unos venios de cinco estrellas. Súper. Pues el público también se acostumbra a eso. ¿Para qué yo voy a ir a un estadio donde tengo problemas con los baños, tengo problemas con las entradas? Estás en el calor. Y yo llego a Disney cuando voy al Coliseo de Puerto Rico. Las concesiones son extraordinarias, la comida es excelente. Así que estamos hablando de dos cosas, del cielo a la tierra. Y el público pues reacciona de esa forma. Por ende, pues hubo una apatía en comprar. Por eso, y no se vendían, y no se vendían. Y el grado fue de que el legend me dice, mira, estamos dispuestos a quitarle el concierto al otro productor y díselo a ti para que eso se venda. Con tal de que tú lo puedas mover, porque la única persona que puede mover esto eres tú, porque yo hacía 20 conciertos al año en el Coliseo. Yo era el cliente, esa era mi segunda casa. Y les dije, pero tú me estás pidiendo que hagas esto en 15 días, porque ya no pueden más. Buen joven. Y lo hicimos. ¿Y moviste? Sí, se movió. Se movió el Coliseo y se vendió a su totalidad. Y me lo agradecieron infinitamente. Y en ese caso, para seguir esa línea, había una garantía para ser artista. ¿Tú tuviste que asumir? No. No, porque ya era el negocio del otro. A mí lo que me hicieron fue que me pagaron un fee. Un fee por correo y organizar. Por tratar de hacer ese cambio. Y que no perdieran. Y que no perdieran ese trabajo. Y el resultado final le pertenece al promotor. Y después le salvé el dinero, porque en verdad iba rumbo a perder miles de dólares. Pero solidifico, o sea, pongo más fuerte mi posición con estos artistas. Y una pregunta, Pepe. De ahí sigues, obviamente, produciendo todos estos nombres que mencioné al principio. A mí me llama mucho la atención, digo, hay una experiencia metálica. Tú fuiste que los trajiste al Coliseo. Sí, al Coliseo dos veces. Ellos nunca habían venido. Nunca habían venido. Que la gente en Puerto Rico, o sea, querían ver a Metallica, pero nunca habían venido. Se vendió todo en 15 minutos. En 15 minutos. Actually, ese récord, yo creo que estuvo muchos años. Mira, sí, ese récord estuvo porque primero fue el concierto que más rápido se vendió en la historia en Puerto Rico para ese año. Pero también eran 360 grados, era todo el Coliseo. O sea, la tarima estaba en el medio. Nadie había en Puerto Rico. Todavía no hacían eso. Habíamos hecho eso. Solamente se había hecho lucha libre. Yo hice el WWE, que se llamó el New Year's Eve. Claro. Que fue cuando trajeron a este que se llama el grande. Undertaker, Kane. No, el Undertaker vino, pero el que vino es. Batista. 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 Que fue brutal. Batista. Ese año estuvo brutal. Y también ese evento se vendió en 15, 16, 17 minutos. Pero como concierto, Metallica fue el primero. Metallica. Obviamente, pues, después de ese evento han venido los grandes conciertos de Daddy Yankee. Claro. Luis Sin y Yandel, Bad Bunny. O sea, ya es otra cosa. Pero sí, ese evento se hizo. Y una pregunta. De todos estos nombres, por ejemplo, a mí, hermano, Celine Dion, por ejemplo. Celine Dion es como mis hijas. O sea, yo trato de inculcarle buena música, ¿no? O por lo menos lo que yo considero buena música. Para no ofenderla, ¿verdad? Tampoco. Pero, o sea, es que tras la Celine Dion, yo siempre lo veo como que, André, dentro de todo, esa tipa es como especial. ¿Cómo te sentiste tú tener esta artista? ¿Tú tienes alguna experiencia con ella única o algo que me puedas contar de Celine Dion? Bueno, mira, Celine Dion es una de las artistas que tú tienes que tener en tu carrera. En tu portafolio. En tu portafolio, porque es una mega artista. Es muy respetada. Y fue un proceso de contratación muy elegante, muy bien llevado. En el sentido de que como no es un artista de rock, no, no. Esto, vamos a hacer una cosa que sea memorable, porque es una artista que se va a parar a cantar hermosas canciones. Que no es una producción con fuego artificial. No, no, es ella. Y padre, esa es ella. Así que tú, muy bonita. Y tengo una foto y unas conversaciones muy interesantes. Pero, realmente, yo te tengo mejores cuentos que Celine Dion. Cuéntame uno, cuéntame uno. Mira, yo te voy a contar, no necesariamente en este orden, pero te quisiera contar de mi relación con Van Halen. Van Halen. Esa historia fue fenomenal. ¿Cómo se hizo? Te voy a contar, te quiero contar la de, este, la de Aerosmith. Papi, cuenta, dale, piso por ahí. Te tengo unas cuantas historias. Te voy a contar también lo de Gianni en el morro. Eso lo vamos a hablar. Gianni en el morro. Pero, porque eso sí, este, fueron. Un dolor de cabeza. No, 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 no. Fueron muy interesantes e inolvidables. Mira, Van Halen trató de venir a Puerto Rico, que era por esa misma línea de Metallica, que también le pasó. Ok. Porque Metallica también se canceló por la lluvia. Algo así. Ambos eventos. Cuando Van Halen quiso venir por primera vez a Puerto Rico, fue en la época del Estadio Irán Vizo. No estaba, no estaba el Coliseo. Y ese día llovió sin parar todo el día. El productor que lo estaba haciendo tuvo que cancelarlo porque no había forma. Realmente, yo fui como público. Y no había forma. No había forma. El piso mojado. Era una piscina. No, no, chacho, es un peligro. Bueno, bajá el telón sobre el telón. Beverly Rose se va del grupo. Y Van Halen regresa, ok, con otro cantante. Y cuando llega a Puerto Rico, le dio la aringitis en esa semana. Y tuvieron que cancelar ese concierto. Ok. Bajá el telón sobre el telón. La tercera ocasión es todavía más increíble. ¿Qué pasa? Este productor de Estados Unidos, se llama Jack Usyk, es un productor al nivel, en aquel momento, al nivel de Live Nation. Hacía conciertos en todo el mundo. Ok. Y no me vas a creer que él contrató a Van Halen para 20 fechas. ¿Verdad? Ajá. Pero como el tipo hace tantos conciertos al año, y es un tipo que lo manejaba él. No es que tú dijeras, oye, por hacer mil conciertos al año, tiene esta mega oficina. Sí, tiene una oficina, pero él lo manejaba todo. Todo. Su asistente lo que hacía más bien era darle publicidad y demás. Y dentro de las locuras y las cosas que él hacía, se le olvidó busquear una de las 20 fechas. Cuando se vino a dar cuenta que el manager le dice, ven acá, ¿y dónde es nuestra fecha número 20? Porque tú no nos acabas de decir en dónde es que vamos a ir a tocar. Él dice, ups, de verdad, de verdad, se me olvidó busquear la número 20. Y tenía esa fecha en el limbo. Estamos hablando de que esto fue en el 2004, justamente cuando estábamos inaugurando el Coliseo. Que he dicho el paso, lo inauguré yo. Claro, con un concierto de salsa. Con Roberto Ruena. Y Richie Ray Bobby Cruz. Y el concierto se llamó El Primero. Me acuerdo. Ok. Ahí uní fuerza con Rafa Muñiz, un colega, que manejaba a Richie Ray. Y lo hicimos, yo tenía a Roberto. Entonces, me llama Jack Usick y me dice, mira, me dijeron los agents y los managers que el hombre en Puerto Rico eres tú. Que si alguien me puede salvar a mí un problema, eres tú. Y yo, ¿cuál es el problema? Y me hace el cuento que te acabo de hacer. Y yo le digo, Jack, yo te acabo de conocer, no te puedo creer que así te haya olvidado. Una fecha. Sí, brother, se me olvidó. Y tenemos 19 días. Mira a ver si tú puedes ponerlo en Puerto Rico. Y yo, bueno, mira, ¿qué día es? Y era el lunes. Un lunes pa' colmo. Era un lunes. Y nosotros inauguramos en septiembre, creo que fue 4 o 5 con el primero, que fue un sábado. Así que el lunes estaba disponible porque no había nadie. Estamos empezando. Y un lunes que no se hacen típicamente concierto. Que no se hacen típicamente concierto. Y él me dice, ¿te atreves a hacerlo? Y lo coproducimos. Pero tienes que poner dinero. ¿Te dijo? Sí. O sea, no es nada gratis. No es que me vas a correr. No es que me vas a correr. Y yo, dale, ¿quién es? Van Halen. Olvídate. A ojos cerrados. Y ese grupo lo ha tratado y no ha venido nunca. Eso se va a llenar. ¿Y tú estás seguro de eso, Pepe? Y yo, seguro, como que voy a poner chao. Mira, es el concierto que sí puede ser considerado un récord que jamás creo que vayan a... Porque es bien raro que tú anuncies. Tú que produces conciertos, 19 días. Antes, papi. Eso no existe. Tú vas a decir, no, Manu, no tengo tiempo para anunciar. La locura. Por el chavo publicando. No, 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 no. Pues anunció y se vendió completo. Completo. En par de días. En music. ¿Qué te dijo? Eso, bro. Diablo, tú me salvaste mi vida. Hicimos una gran amistad. Este, a raíz de eso, obviamente. Pero el cuento importante de Van Halen, el que te voy a hacer ahora. Ajá. Porque no necesariamente fue... Para mí eso tuvo... Yo soy bien católico. Ah, ok. Creo mucho en Dios. Y para mí eso fue como que Dios me dio este regalo desde el cielo. Porque Van Halen fue el primer grupo que yo fui a buscar en el 1983. Fue el primero. Ese fue tu... Yo le había escrito una carta al manager. A la agencia y nunca me la contestaron. Y yo saqué la cita y... Pero cuando yo fui, la agencia se llamaba, como te la conté ahorita, Premier Talent. Premier, ajá. Y en aquel entonces, la gente que representaba a Van Halen se llamaba Jorge Quevedo. Ya falleció. Ok. Y él era argentino. Pero él no me trató como si fuera argentino. Me trató como si fuera americano. Y cuando estuve muy sentado en la mesa, él me decía, Pepe, yo no te puedo vender a Van Halen. Pero tú me has caído muy bien. Vamos a hacer otras cosas. Me has pedido a Bruce Springsteen. Me has pedido a Tina Turner, que la representaba. Pero yo no te puedo vender a ninguno de estos. Vamos a hacer otra cosa. Y yo, pues, mira Jorge, sí, dame una oportunidad. Vamos a mantener en contacto. Y nos estuvimos manteniendo en contacto. Cuando Van Halen sacó su gira, que fue la que se canceló, yo lo llamé volando. Ya éramos conocidos. Véndemelo a mí, chicos. Y me dijo, Pepe, no puedo porque el productor que se lo vamos a vender lleva muchos años ya trabajando con nosotros también. Y te lleva un poco de ventaja. Y yo, contra, qué pena. Bueno, pues, si pasa cualquier cosa, me lo dan. Bueno, pues, para la segunda te hace una oferta. Pues, para la segunda, no me llamaron tampoco porque se lo habían cancelado la primera vez. O sea, que el otro producto tenía la primera opción. Y por, tú sabes, por ética se la vendieron. Y le vuelven a cancelar porque se enferma. Jorge fallece. Pero al fallecer, cuando viene la tercera oportunidad, ¿ok? El productor que lo tenía se puso a pelear porque había perdido dinero. Que si es cierto, que le tenían que hacer un favor. Y tú sabes que en este mundo, esos gringos no les importan. Tu riesgo, papi. Tu riesgo y cada vez más famoso menos tú, David. Vale más, exacto. Pues, no te lo vamos a vender a ti. Pues, sí, que yo, y entonces me llamaron a Rod de Blue. Dicen, ¿tú quieres hacer? Le digo, sí, pero, pero, ¿qué pasó con? No, olvídate, que si lo quieres hacer tú, yo. Sí o no. Sí o no. Y ponme la oferta ahora. Mira. Así mismo fue. En 10 minutos le puse la oferta. Y me confirmaron. Va el telón, suelterón. Llega el show. Bon Jovi. Digo, este Van Helen se da lleno total, como te conté ya. Y Van Helen sale del camerino 10 minutos antes para prepararse para subir a la escena. Y yo coincido con él en el pasillo. Él viene con una botella de vino en la mano. Los que fueron a ese concierto saben que él salió sin camisa. Porque desde por la mañana estuvo en la playa. Se puso un stencil. Con el 5150. Ajá. A coger son. Y cuando se lo quitó, estaba colorado. Pero sería 5150. 5150, que es el nombre del disco, que es el tour. Ok. Escrito en su pecho. ¿Para qué fue eso? La gente se fue. La gente sabía que fue a la playa. Y él venía sin la camisa, con el número 5150. Y una botella de vino. Y él me ve. Y me hace así, me señala. Y dice, ven acá. Me dice, tú eres el productor. Y ahí fue donde nos presentaron. Nos conocimos. Y él, vente, siéntate conmigo. Así como estamos tú y yo, ahora mismo, literalmente, en dos sillas plegadizas. Sentado en el medio del pasillo de los camerinos del Coliseo de Puerto Rico. Y él me empieza a hablar de que por fin llegó a Puerto Rico. Lo contento que estaba. Que sabía que no se habían dado los shows. Que fue a la playa. Que conoce a la gente. Que le encantó. Que va a dar un show brutal. Y de ahí me empieza a hablar de que es un survivor de cáncer. Porque él había podido. Él estuvo con el problema de cáncer originalmente. Wow. Salió después el negativo. Y me dijo, mira, yo fui a la África y con unas plantas medicinales. Esto desapareció. Era un cáncer en el cerebro. Wow. Mira, y estoy bien. Estoy celebrando la vida. Bebe conmigo. Y yo pensé que habían copas. No había nada. No tenía ningún vaso. Yo estuve... De la boca. De la boca de ella. Yo, brother. Si usted está en fe. O sí. Si usted está en fe. O sí. O sí. De la boca. Aquí un shot. Un shot conmigo. De Viro. Con Eddie Van Heelen. Alto seguido, la tomamos completa. Y salió gente para allá, para el stage. Da el show brutal que dio. Que todo el mundo sabe que eso es brutal. Espectacular. Cuando sale, viene como un héroe chiquito, brincando, saltando, feliz. Vamos al camerino y me entrega su guitarra autografiada. Yo tengo una guitarra, la negra, de él que dice, tu Pepe, with love, Eddie. ¡Wow! Así. ¡Suscríbete al canal!